La teoría del reoficial Miguel Pérez Ríos fue asesinado por alegados narcopolicías. Es una que cada día está cogiendo más fuerza y a una semana de su muerte, los sospechosos son los principales policías. Especialistas en entrenamiento táctico y militar se expresaron a través de las redes sociales y blogs que la forma de actuar de los asesinos de Pérez Ríos no fue una llevada a cabo por simples sicarios, sino más bien por individuos que conocían perfectamente la manera de paralizar cualquier posible blanco. El agente Pérez Ríos fue ultimado el pasado lunes en la estación de gasolina Shell, localizada en el camino Alejandrino de Río Piedras. Sus atacantes le propinaron 45 tiros y nunca fallaron. El video de la Cámara de Seguridad de la Gasolinera, publicado en el internet, muestra cómo fue la escena y presenta toda la manera como actuaron los asesinos, de forma planificada y malintencionada. Hasta ahora se ha arrestado un sospechoso, Marlon Santos Laguna. Este fue acusado de tráfico de drogas por el FBI y se encuentra recluido en el Centro Federal de Detenciones de Guaynabo. Hasta el momento no ha cooperado con las autoridades. Para que tengan una idea de lo complicado de este asunto y este caso, se habla de que en la uniformada al presente hay un código de silencio, el cual también es presionado por los narcotraficantes y muchas personalidades del bajo mundo. Todo esto para que no salga a relucir el verdadero problema de corrupción entre la policía. Rafi Rivera, Vocero TV, Minuto 60.